Si tu no ganas otra por mi, yo no gano ya otra por ti Entonces bro deja el gin que tu tienes porque tu no lo mereces Primero campeaste, luego esperaste Y en medio de la guerra te quedaste en la habitación La tormenta, la maldición No lo esperé de ti Te veía tan emocionado que me intenté Ahora te pregunto, ¿por qué pierdes tan cruel? Si en la tormenta te quedaste, ¿por qué no juegas bien? Tú apuntas con el sniper, pero no te sabes mover Si pierdes no vas a volver No, ¿por qué pierdes tan cruel? Si en la tormenta te quedaste, ¿por qué no juegas bien? Tú apuntas con el sniper, pero no te sabes mover Si pierdes no vas a volver No, este yo va Pierdes tan cruel la tormenta que ya viene Y te puede matar en un segundo Pierdes tan cruel aunque las cargas ya te obtienes De igual manera acaba el mundo Yo sé lo que tú quisieras Tan solo una victoria que te hiciera Tal vez si de tu parte tú pusieras Como bug al mundial ya tuvieras Porque tú no te mueves de ahí La tormenta está aquí Si no te mueves ganas no lo vas a sentir Yo quiero no irme y tú no me dejas ir Tanto es quinto humo que pierdes así No, por qué pierdes tan cruel Si en la tormenta te quedaste, ¿por qué no juegas bien? Tú apuntas con el sniper, pero no te sabes mover Si pierdes no vas a volver No, por qué pierdes tan cruel Si en la tormenta te quedaste, ¿por qué no juegas bien? Tú apuntas con el sniper, pero no te sabes mover Si pierdes no vas a volver No ¡Suscríbete al canal!